Hola Raúl, ¿cómo estás? Hoy en la noche habrá concierto aquí en la Plaza Grande de Mérida Por la toma de protesta del nuevo gobernador de Yucatán Joaquín Díaz Mena o Huacho Díaz Mena, habrá concierto, muchos invitados Hasta ahora sabemos que vendrá el gobernador de Tabasco Me imagino que también la gobernadora de Campeche y la de Quintana Roo Posiblemente, veremos cómo están las cosas Sillas para los invitados Buenos días Este palacio, todas estas butacas y rejas se han colocado por el evento de inicio de este gobierno El gobernador todavía electo, una vez que haya tomado, haya dado su protesta Le hayan tomado su protesta Entrará en palacio de gobierno A las 12 con un minuto Es lo que se ha dicho ¿Uno? ¿Ok? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.